Un lindo y hermoso martes, muchas pero muchas bendiciones. Hoy tenemos el estudio con el título El gran conflicto en el desierto, que regularmente nosotros le llamamos la tentación. Pero esto es para ver en realidad esa semejanza entre lo que Cristo vivió a lo que el pueblo de Israel vivió y cómo hoy en día nosotros también habremos de vivir. Así de que en este hermoso estudio El gran conflicto en el desierto, hoy en este día martes, nuevamente el Pastor José Boró está aquí con nosotros. Adelante Pastor. Muchas gracias Pastor, muchas gracias y bienvenido también a los hermanos que están ahí en sus pantallas. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga grandemente, que Dios los proteja y que juntos avancemos en esta carrera, en este camino hacia la eternidad con Cristo. Y hoy tenemos un título muy, pero muy interesante. Este es el gran conflicto en el desierto. Ya vimos un conflicto ahí en el desierto cuando ellos salieron de Egipto. Pero vamos primeramente, vamos primero a poder tener la oración. Luego de la oración vamos a describir esta linda lección de hoy. Pastor Romero, por favor, tenga la bondad de dirigirnos en oración. Ok. Entonces, vayamos en oración a nuestro Señor. Sí. Oremos. Señor y amante Padre, gracias Señor por las experiencias que vemos, Señor, aún con tu Hijo, en el cual también Él vivió con nosotros en esta tierra. y que todo lo que se escribió, Señor, de la vida de Él aquí es con el propósito de que el Hijo tuyo pueda comprender, Padre, por las pruebas que habremos de pasar. Por eso, Señor, rogamos, Padre, y suplicamos que en este momento podamos entender los conflictos que habremos de vivir, porque, Señor, si tu Hijo los pasó y Él pudo, Padre, también mostrarnos a través de estas pruebas que también, Señor, nosotros un día podremos salir victoriosos, Padre, por tu poder para poder alcanzar las promesas grandes que tú nos tienes en tu palabra. Amén. Quédate, Señor, con nosotros y sea, Padre, este estudio de una manera glorificante para honrar y engrandecer tu santo y bendito nombre. Amén, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias, Pastor, por ese lindo momento de dirección divina. Es una gran cosa siempre ponerse en las manos de Dios. Y hoy vamos a ver esta parte. Y cuando entramos en este día, recuerdo que Dios siempre lleva a alguien que le quiere dar un trabajo preponderante, un trabajo grande. Siempre lo lleva al desierto. y me recuerda a Moisés como Moisés es sacado de Egipto por la manera como él pensó que podía ser. Entonces, Dios lo lleva al desierto y en el desierto Moisés recibe la transformación por su actitud. porque no es que Dios va y te lleva y te entra en una caja y te saca diferente. No. Es la actitud que tú tomas frente a lo que viene por delante, a lo que es tu vida. Una persona debe prepararse ya para su final, para el final, para su retiro. Ya cuando llegan los 50 años, ya, ya, ya tiene que hacerlo. si no lo hace ahí le va a ser difícil. Entonces, o lo hace antes, pero no lo puede hacer después de esa fecha porque si lo hace, ok, puede ser que alguno, porque siempre hay excepción a las reglas, pero siempre hay un tiempo cuando hay que retirarse. Y en este caso me recuerda a a Moisés. ¿Ven? Como Dios lo saca. Abraham también, entonces le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. También Dios le dice, Jacob, Jacob, ven y lo lleva allá donde su pariente. Y allá, Jacob reflexiona. Allá Jacob se entrega. Allá Jacob se encuentra con Dios también. O sea, fíjense cómo Dios, y ahora viene al pueblo de Israel, también lo saca de allí y lo lleva al desierto. pero ahora entendemos un caso individual y yo quiero que así como el de Moisés y como el de Abraham veamos ahora el caso de Jesús. Si nosotros vamos al texto que está aquí que nos dice en Lucas capítulo 4 versículos 1 y 2 Lucas 4 vamos a ver qué es lo que pasa realmente. Yo creo que hay una actitud Lucas 4 1 y 2 yo creo que lo que lo que sucede es una actitud un pensamiento y yo puedo dar testimonio de eso porque yo recuerdo cuando me bauticé a la semana siguiente había un bautismo un perdón un ayuno en la iglesia y yo fue el primero que me apunté que me anoté y ahí estaban todos los jóvenes ayunando y alguien dijo una frase y le dijo ¿qué hacía yo ayunando? es me acababa de bautizar no es la actitud es el pensamiento con quien tú andas y Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán o sea antes de esto déjenme ese texto ahí ese versículo 1 por favor déjenmelo ahí antes de esto ya Jesús se estaba preparando como también se preparan los candidatos para hacer el bautismo había una preparación y dice que Jesús volvió o sea había todo un ambiente de buenos pensamientos con Jesús y ese pensamiento lo llevó a llegar entonces al Jordán y si el Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu es que hay una preparación que hace el individuo y cuando uno dice o cuando dice aquí que fue llevado por el Espíritu es que justamente él vivía en el Espíritu y es lo ideal al vivir en el Espíritu tú te dejas guiar por el Espíritu y el pensamiento de Lucas fue que fue el Espíritu que lo llevó es que Jesús se dejaba guiar por el Espíritu igual también con Moisés te dejó guiar por el Espíritu aprendió la lección en el desierto en la soledad en la tranquilidad en la meditación ¿ven? entonces eso mismo también pasó con Abraham y con Jacob también es en la tranquilidad es en el momento de meditación con Dios y ahora fíjense fue llevado al desierto el lugar donde uno debe ayunar o ayunaba y ayuna hoy uno va a la iglesia pero también puede ir al campo también puede ir al monte también puede siempre es un lugar apartado el que uno busca siempre y en este caso no quedaba muy lejos el desierto que es el lugar que es maravilloso de día oh ok el calor todo pero en la noche uno ve también la gloria de Dios entonces dice el segundo el segundo versículo 2 fíjense como dice ¿ven? por 40 días era tentado del diablo o sea quien tienta según Santiago también es el diablo y Lucas aquí dice que fue tentado por el diablo por 40 días ahora Jesús no fue allí para que el diablo lo tiente no Jesús fue allí a consagrarse con su padre a un ambiente espiritual a eso fue que fue Jesús a un ambiente espiritual o sea el pensamiento de Jesús es voy a orar voy a comunicarme con mi padre voy a ser fortalecido que es lo que debe decir también cada hermano hoy y decirlo si no cada día mínimo cada semana un encuentro especial con Dios en el desierto en la tranquilidad en la soledad es lo que Dios quisiera y dice que fue que y dice que no comió nada cosa alguna en aquellos días los cuales pactados tuvo hambre o sea en los 40 días parece que Jesús no tuvo hambre y saben que es lo que sucede mis queridos que cuando Satanás ve tu debilidad porque aquí dice que tuvo hambre y los otros versos dicen más y ahí relata todo pero no lo vamos a pasar con esta historia solamente yo quiero traerla a ti también esa historia cuando Satanás ve la debilidad por ahí él quiere entrar y vio que después que después de la comunicación permanente con Dios en esos 40 días y 40 noches que él tuvo Satanás aprovecha en el momento de la debilidad y le dice di que estas piedras se conviertan en y ahí sabemos la historia pero miren queridos tu actitud espiritual te lleva a molestar a Satanás entiéndelo de esta manera tu consagración molesta a Satanás porque él cree que tú eres de él y él ahora va a remenear te va a sacudir te va a zarandearte te va a tentar duro para que tú caigas y sigas siendo de él y eso fue lo que pasó también con Jesús una vez que Jesús decide ir al bautismo ya Jesús tenía días ya Jesús tenía su comunión estrecha con Dios y 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 el conflicto visible entre él y Satanás iba a empezar en que todos los que tenía Satanás atado por enfermedad ahora iban a ser desatados por Cristo ahora por la palabra de Cristo iban a a a a a a salir todo lo que es la divinidad el poder de Dios y que Satanás iba a quedar derrotado como lo quedó finalmente ¿ven? y eso es lo que justamente nos presenta en este día de hoy tu actitud espiritual molesta al enemigo y él entonces te tienta y te maltrata para que tú caigas pero si te mantienes fiel y firme como lo hizo Cristo no te va a destruir como lo hizo Jacob no te soltaré hasta que me bendiga no te va a a a a faltar la 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 protección divina Satanás no te va a destruir como lo hizo Abraham también obedeciendo la palabra de Dios Satanás no te va a destruir porque Dios será tú 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 el que te cubre debajo de él el que te protege la sombra de Dios estará siempre contigo pastor Romero así es pastor pastor José la verdad es de que vemos este conflicto ya por segunda vez en sí porque el conflicto ya se había vivido en el cielo así es Jesús con sus ángeles arrojó a su enemigo con sus ángeles al abismo a la tierra y ahora vemos ya como hombre Cristo que también después del cumplimiento llega también el momento de que el Espíritu Santo lo lleva así es lo conduce así es en realidad no es con un plan que muchas veces nosotros pensamos bueno fue llevado porque ahora tenía que pasar la prueba no Cristo en realidad ya de antemano él podía saber como divino que era porque nunca perdió la divinidad pero si a través de este ejemplo bíblico nos muestra a nosotros los hombres que podemos vencer al enemigo en todo así es miren no fue una noche no fue un día que tuvo el Señor ese conflicto con el enemigo fueron 40 días que luchó 40 días en las cuales en esta tierra árida seca fría el Señor aguantó y así mismo el diablo cuando lo vio débil buscó la manera de hacerlo caer y le promete algo que pues en realidad él sabía que no era de él era de Dios pero el enemigo busca la manera de adoración así mismo vemos en el transcurso de la salida del pueblo de Israel que el enemigo también traía sus proyectos así es y buscando a través de aquellos que se le habían liado liado pues convencer a los hijos de Dios en el cual se puede obtener el poder la riqueza o los bienes terrenales pero nosotros encontramos que a través de este conflicto en el desierto podemos nosotros comprender grandemente que el Señor pues a través de la vida de Cristo nos muestra que podemos vencer simplemente por fe confiar así es Cristo no usó sus poderes para destruir al enemigo Cristo simplemente usó lo que Dios le había ya encomendado y le había dicho por eso hoy nosotros pues tenemos que ver a través del espíritu de profecía que pasó que sucedió ahí y nos dice ahí en el libro testimonios para la iglesia tomo 4 en la página 48 y 49 nos dice estas palabras a Cristo le fueron ofrecidos los cronos así es y los reinos del mundo y la gloria de ellos si tan solo se postraba para adorar a Satanás ves no había mucho que hacer no había mucho que le pidiera el enemigo simplemente te postras me adoras y mira todo lo que te mostré es tuyo tú lo único que tienes que hacer es adorarme a mí postrarse ante mi presencia y servirme y hoy muchas personas le dan el alma a Satanás por ser los servidores de él no les importa que arrastren que se lleven por delante ni aún a sí mismo a veces a su propia familia así es pero prefieren darle esta alma al enemigo en vez de confiar en Dios y aún en las luchas que tenemos por eso ella dice los seres humanos nunca serán probados con tentaciones tan poderosas como las que asediaron a Cristo o sea si tú piensas que hoy las pruebas de fuego que has pasado y que estás teniendo pues que Dios mismo pues venció muchas cosas porque era Dios no realmente lo que nosotros estamos pasando hoy en día no es nada comparado a lo que Cristo pasó porque aún la muerte de cruz los golpes todo eso fue parte del sufrimiento de Cristo del crisol de Cristo para mostrarnos a nosotros que los crisoles más duros a través del apoyo del Señor nosotros podemos alcanzar las promesas divinas aún así continúa diciéndonos en ese mismo libro y nos dice Satanás tiene mejor éxito al acercarse al hombre en la cual le dijo te daré todo este dinero esta ganancia esta tierra este poder estos honores y riqueza wow miren y hoy sí yo creo lo mismo porque si Dios existe también creo que el enemigo existe hoy hay hijos millonarios de Dios es verdad pero también hay hijos millonarios del enemigo aquellos que han vendido su alma al Señor y otros que han vendido su alma al enemigo y de todos están fortalecidos pero en realidad como dice la sierva del Señor a cambio de qué a cambio de qué es lo que tenemos a quien le hemos ofrecido nuestra alma a quien le hemos ofrecido aún hasta nuestros hijos para alcanzar la gloria la gloria de qué del mundo pero no la de Dios por eso dice generalmente sus condiciones son que se renuncie a la integridad se embote la conciencia y se satisfaga el egoísmo o sea satisfacerse hoy de gloria de los hombres satisfacerse hoy de los bienes terrenales de tener lo que otros no tienen y de alcanzar los propósitos que otros no pueden alcanzar hermanos pensemos bien a quien le estamos sirviendo en este tiempo y si tú eres uno de los que desconfías de la lealtad de Dios yo te digo Dios hoy en día también tiene ricos pero que esos ricos también están a prueba como hasta el más pobre y Dios no va a llevar al cielo a alguien que sea orgulloso a alguien que sea ambicioso Dios no asma y no ama porque realmente el egoísmo ya no está en aquellos siervos de Dios y ella dice por medio de la devoción a los intereses mundanales Satanás recibe todo el homenaje que pide claro pues él da y la gente le adora y hoy pues nos damos cuenta que hasta iglesias de esta índole hay existen ¿por qué? porque el hombre hoy en día busca la alegría momentánea la alegría que da gozo y que da regocijo en esta tierra pero el verdadero hijo de Dios busca una alegría eterna busca un regocijo eterno y sabe que eso eterno no es hora sino todo esto es pasajero así es de que la última cita que nos da la sierva del Señor está en mensaje celesto tomo uno y nos dice en sus conflictos con Satanás la familia humana dispone de toda la ayuda que tuvo Cristo no necesitamos ser vencidos podemos ser más que vencedores mediante aquel que nos ha amado y ha dado su vida por nosotros no hay mejor manera mi hermano y mi amigo que estar en Cristo Jesús y que a través de Cristo podemos lograr los propósitos divinos y no los nuestros Dios quiera que en esta semana tú puedas vindicar el nombre del Señor honrando y glorificando a través de tu vida testimonial en la cual busca la rectitud busca la armonía y busca la paz que Dios te bendiga y el Señor te guarde hasta mañana hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!